Y cambiamos de tema porque en Utah, un cuarto de los accidentes que involucra a ciclistas o conductores que no cesen el paso. Y es por eso que se les pide a todos conducir de manera segura y considerar cursos de habilidades para conductores. Así usted sea un experto manejando. Además, se ha lanzado una campaña para promover las responsabilidades compartidas en la carretera. Y es que los accidentes de motos en nuestro estado son los más mortales que los de autos. Todos los conductores queremos que ellos aprendan y miran y que manejen más despacio. No siguen muy cerca a otros carros o motocicletas y que están prestando atención a todos los demás alrededor. Para más información, visite las páginas web que ve en pantalla y recuerde ver dos veces antes de cruzar de canal.